El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió en un discurso a la nación en el marco de su segundo año de mandato que no permitirá que el país retroceda al sistema que generó delincuencia, corrupción y pobreza, mientras que Dios le dé fuerzas. Nunca más vamos a regresar al sistema que por dos siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza. El mandatario que aseguró que El Salvador ha entrado en una nueva etapa y que debe vencer al aparato ideológico de antiguos gobiernos, no entró en detalles ni explicó si esto implica buscar la reelección. Sin embargo, la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata y la jurisprudencia constitucional establece que un presidente solo puede buscar un nuevo mandato diez años después de salir del Ejecutivo. Una oligarquía. No hay juntas militares y mucho menos una comandancia guerrillera dándole órdenes y diciéndole lo que tiene que hacer, como todos los presidentes anteriores. Bukele, al criticar las administraciones anteriores, dijo que el país tuvo una democracia falsa, a pesar de que ese mismo sistema fue el que le permitió llegar al Ejecutivo en junio de 2019. Añadió que hasta antes de su llegada al poder, todo era un teatro y era cinismo e hipocresía. De acuerdo con cifras del gobierno, El Salvador registra una sensible baja en los homicidios y atribuye esto a un plan de control territorial cuyo contenido no se conoce.